Cielo oscuro No hay claridad Camino y carro No he podido avanzar Lloro diciendo No puedo más Busco una salida Que me pueda salvar Todas mis fuerzas agotadas están Levanté un clamor Entonces algo pasó Llegaste tú Cambiando mi vida Y fue tu amor Que me dio la sanidad Ya no hay cero Gris Soy feliz Soy feliz Alzo mis alas Para volar En las cadenas Rotas están Por años yo busqué Ahora te encontré Vida por ti Nueva es Llegaste tú Llegaste tú Cambiando mi vida Y fue tu amor Que me dio la sanidad Ya no hay cero Soy feliz En ti En ti No hay cero No hay cero Llegaste tú Cambiando mi vida Y fue tu amor Que me dio la sanidad Ya no hay fe, no habéis Soy feliz Llegaste tú Cambiando mi vida Y fue tu amor Que me dio la sanidad Ya no hay fe, no habéis